Televisión desde el SNC Valladupar, hoy es lunes 26 de julio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Los padres de dos menores de 15 y 13 años que fueron asesinados con arma cortopostante en hecho ocurrido en la vereda Camperucho, zona rural de Valladupar, piden a las autoridades que se haga justicia. Yo estaba durmiendo horas de la madrugada con mis tres hijos cuando llegaron dos sujetos preguntando por mi hermano y nosotros dijimos que él no estaba, que no estaba en el momento. De una vez agredieron, tumbaron la puerta de la finca, estos me cogieron por el cabello, me dieron una patada, me tumbaron, ahí se mete mi hijo, el de 15 añitos, defendiéndome, que por qué se van a meter con mi mamá. Y una vez me le agredaron una apuñalada a mi hijo por acá, sí. Comencé yo a gritar, yo vi a mi hijo lleno de sangre, el otro hijo mío de 13 años trató de correr y llegó el otro compañero del que andaba con ese, también me lo agredió con un cuchillo. Ellos lo mataron, le pedimos la justicia, que haga justicia, que eso no quede impune. Esta semana será instalada la primera de cuatro mesas de trabajo anunciadas luego del encuentro entre el gobernador Luis Alberto Monsalvo, el superintendente de salud y el viceministro de la protección social para el caso del hospital Rosario Pumarejo de López. Es poner el hospital en un plan de reestructuración de pasivos, eso es lo que hace la superintendencia nacional de salud una vez llegue la solicitud por parte del ente territorial, es viabilizar, nombrar un promotor que haga todo ese análisis de los pasivos que tiene el hospital, haga los acuerdos de pago. Obviamente no es un interventor, no tiene las funciones de un interventor, pero es una persona que va a viabilizar la función administrativa, financiera y a futuro nos puede garantizar un hospital viable. Fueron más de 63 millones de pesos los recaudados en la segunda jornada del mercado campesino que se realizó el día de ayer en el parque agarupal de esta ciudad, esto como resultado de la venta de más de 80 líneas de productos de la canasta familiar. Como pueden ver el stand está solo, está vacío, vendimos todo con lluvia. La secretaria de Salud Municipal de Valledupar, Lina de Armas, hace un llamado a las mujeres embarazadas a partir de la semana 12 a vacunarse contra el COVID-19. En Valledupar hemos tenido casos críticos de mujeres que han estado en UCI luego de que tienen el bebé, han estado delicadas. El año pasado tuvimos dos muertes maternas relacionadas con COVID. Es importante que por favor no tengamos miedo, yo también estoy en estado de embarazo, yo me apliqué mi vacuna y estoy perfectamente. Tras la renuncia del director nacional de planeación, el cesarense Luis Alberto Rodríguez comenzó el zonajero sobre cuál sería el rumbo del funcionario. Algunos medios nacionales indican que Rodríguez estaría pensando irse a la Contraloría General de la República. Y en la región hay quienes ya lo ven como una posible carta a la gobernación del Cesar. El ministro del Interior y el alcalde de Valledupar realizaron seguimiento a las obras de construcción de la Policía Metropolitana. Es un compromiso del gobierno nacional entregarle esta Policía Metropolitana a Valledupar, una inversión superior a los 100 mil millones de pesos. Tenemos el 95% del personal que se ha contratado en esta obra que es de Valledupar. En la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de ESA, la capital del Cesar, permanece el compositor Rafael Manjarres, debido a afecciones a causa del COVID-19. Un hombre identificado como Joel Palomino, trabajador de la UPC, fue asesinado a Valen, hecho ocurrido en el barrio La Victoria en Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima se encontraba departiendo con varias personas, lugar a donde llegó un sujeto que sin mediar palabra le disparó y luego huyó. La SIN de la Policía está en la investigación de este caso.